Vamos con esta urna, aquí nos acompaña Lucía de la Garza, Zúñiga Palacios No sirve pa' nada Nos tardamos mucho pa' que me pusiera Lu ¿Qué hay en esta urna recién limpiada? Pues el orden de las participantes para que no vean que hay chanchulla Así que meneala, meneala por favor Lu ¿Quiere música Lu? Por favor ¿Quiere producción? ¡Que la mene! ¿Y cómo la menea Lu esa mañana? Ella es la animadora con la mejor cintura del planeta Y la mejor caderita ¡Tiempo! ¡Ya retírate Lu! ¡Ya estás muy anciana pa' estos trotes! ¡Oite! Leslie, por favor, saca, 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 saca ¡Y tú vendes piñas! Y vamos a ver, te tocó el huevo número 3 ¿Ok? Quédatelo por favor Ya nada más tienes 3 huevos, así que Solamente tiene 3 huevos Vamos con Carla Ándalo mene, ándalo mene, ándalo mene, ándalo Y Carla, ¿qué número vas a sacar? A ver qué huevo sacas Sácale el huevo a Chicken Menele, muy bien Es la participante número 1 Chicken solamente tiene 2 huevos Pásale la número 3 O sea que con este te vas a quedar con un huevo, Chicken ¿Ok? ¡Menele! Y mene, ándalo mene, ándalo mene, ándalo mene, ándalo mene, ándalo mene, ándalo ¡Tiempo! 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 ¡Agárralo mene, ándalo mene, ándalo! El 2 Número 2 El 2, muy bien Por lo tanto mija, ya sabemos que tienes un huevo Pero como quiera vamos a ver cuál era Alto No encuentro el huevo de Chicken Búscalo, búscalo No, no Aquí está, aquí está Es el número 4 Ok, gracias Ahora sí que te quedaste sin huevo, Chiquen Gracias, gracias, gracias La número 1, adelante, por favor Carla, ¿verdad? Carla, Chiquen quiere una persona rápida Que hable, ágil, ok Entonces, en nuestra pantalla touch Les pido a las 3 participantes que pasen de ese lado Y al corazón botarga, humano, asesino Pásenle para allá, ¿no? Va a aparecer una letra ahí La letra que aparezca, tú vas a tener que decir El mayor número de palabras que empiecen con esa letra No pueden ser, no pueden ser nombres, ok Solamente, palabras, ¿lista? ¿Quedó claro? Sí Muy bien, vamos a ver qué palabra le toca Adelante A ella le toca la letra Letra P Un minuto, con P P Pepino P Porra Dos Palabra Tres Pelota Perro Pollo Cinco Pe... ¿Cómo dijo? No, ya lo digo Peña Seis Piña Ocho Uno Papaya Papaya Alcanzó Alcanzó la papaya ¿Alcanzaste la papaya? Sí Si entra la papaya Si entra la papaya Muy bien, mija Carla La salvó la papaya Por una papaya se salvó Por una papaya se salvó Siguiente participante Aquí viene Angie Mira, ella se peinó como 15 años Voltea para allá, por favor Ándale, mija Muy bien ¿Quién te peinó? Mi mamá ¿Dónde está la mamá? Si vino la mamá Ah, no vino Ahí está ¿Lista? Vamos a ver qué letra te toca Adelante Ahí está La A, la A, la A Mijala Ángel Águila Nombres no Dos Nombres propios no Águila Avión Tres Avioneta Cuatro Arándano Tres Águila Dos Ya lo habías dicho Uno Ángel Cero Tiempo El águila se lo aventó dos veces Dos veces A ti no te salvó la última palabra Pásale de aquel lado La de la papaya para acá, mija, por favor Para acá también, la quinceañera ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas fueron? Ocho Y la número uno Fueron ¿Producción? Catorce Catorce Muy bien Catorce y ocho ¿Cómo dice Chiquen? Catorce y ocho Lo que tú digas tiene la boca atascada de razón Fashion ¿Qué pasa, Fashion? Es que ¿A quién le hago caso? ¿A Fashion o al rey de este reality? Tú mandas Tú mandas ¿Qué pasó? ¿Cuánto hizo la primera? Catorce Tú eres el rey del mundo Son catorce, mijo Muy bien ¿La que sigue? Leslie, pásame el huevo Muy bien Leslie, trae porra Mija, te le encimas mucho Tómense de las manos Y vamos a ver cuál te toca Con el huevo ¿Cuál será? La S La S La S es la viborita Échale Sandía Sol No tiembles, no tiembles No, zapato no Zapato no, pues no, mija, no ¿Cómo? Sandía Si la familia se la sopla es trampa Sonrisa Zapatos Sobrina Cuatro Treinta segundos Sardina Cinco Sombrero Seis Veinte segundos Sombrero Si puedes, si puedes Sombra Siete Supra O diez segundos, mija, diez Tres Sábana Dos Uno Seco Doce Seco Seco Fue la última Entró Dijo Ciudadera Quiero saber si entró seco Entró seco, sí Exactamente Entró seco Muy bien Si entró seco Un aplauso para ella Entonces, si entró papaya Si entró seco La que no entró fue la número dos Vamos con la cuatro Aquí viene Leslie, el huevo Y con el huevo Vamos a ver ¿Cuál será mi jalable? C, D, F, G, H, I, J, K, L La P La P Adelante con la P Payaso Otra vez No, la P Tú mandas, tú eres el rey del mundo Tú me dices si queda la P U otra vez Otra vez Otra vez, dice Chicken Y como él es el rey del mundo Ha cambiado La J Adelante con la J J Jornada Uno Tres Estás en tele No estás ahí en un café Si puedes, si puedes Treinta segundos Guacamole No Guacamole no, mija Por Dios Guacamole es con G Anda, mija, anda Tres Dos Uno Tiempo No, mija A ti no entró ninguna Un saludo Al jejeje Me están diciendo saludos al jejeje Pásen las cuatro adelante Chicken Creo que la tienes muy dura esta situación Iniciamos La porra de Carla Rápido, 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 compadre Brincando Tiempo A su lugar Vamos con La porra de Leslie Muy rápido la porra de Leslie Sola, sola Mira, se trajeron los globos que sobraron anoche Tiempo Vamos con la porra de Angie La porra de Angie Alto Alto, 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 alto Vamos Vemos muy difícil Silencio Vemos muy difícil Vamos a contar uno por uno Para que no haya trampa Es uno Dos Tres Y la criatura Cuatro Esa es trampa Alto Señora ¿Usted va a apoyar a la señorita? Sí Bueno, gracias ¿Qué pasa? Y la última La última es Leslie A la porra de Leslie Córrele señor Ok A ver Aguas con el bocho Se metió un bocho Rápidamente dice Hashtag Yo con Leslie Te queremos corazón de pollo Vamos Leslie Y aquí copiaron lo mismo Pero con otro color de cartulina Gracias a la porra En este momento Este es el único huevo que tienes Muestralo al público Es el huevo de Chicken Solamente tienes uno para salvar Las cuatro con la mano en la cabeza Chicken atrás por favor Ponte atrás de ella Chicken Miguel Ángel Solamente una va a ser salvada ¿Quiero decir algo? Sí Por esta ocasión Vamos a escuchar a Chicken por favor Por esta ocasión Las porras no Ahorita no las voy a contar Sí Es cuestión de sus habilidades De ¿Cuál es su agilidad? Ok Es lo único que voy a contar Esta ocasión Y quiero que se acuerden Que todavía sigue el repechaje Que todavía tienen otra oportunidad Ok Vas a entregar el huevo A la que se va a la final Y que tiene la oportunidad De un día contigo Ahora Ándale porque quiere ir al baño Ella está en la final El nombre del mal No 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 No